Nos encontramos en el partido de Malvinas, Argentina, precisamente en la estación de Los Polvorines del ex ferrocarril Belgrano Norte. Como ustedes saben, esta línea, este ramal, se ha decidido prácticamente renovar todas las estaciones. Esto conlleva a una gran inversión que se va haciendo paulatinamente en cada una de ellas. El modelo principal es elevar la plataforma, es decir, los viejos andenes, y llevarlos a una altura considerable, y luego de eso también renovar toda la estación en sí. Desde los accesos, que a partir de ahora, como estamos viendo en esta construcción ya avanzada, tienen rampas de acceso para personas con discapacidad motriz. También está el nuevo sector de boleterías, y estamos viendo cómo también la parte vieja de la estación ha sido remodelada. Todo esto para favorecer un mejor traslado de los pasajeros. Tengamos en cuenta que esta estación justamente es emblemática a la hora de transportar gente que viene de distintos lugares y que hace transbordo de las líneas de colectivo y luego llegan aquí. Aquí estamos viendo cómo los obreros están terminando. El acceso principal en uno de los sectores, el sector sur de la estación, y lo que estamos viendo es cómo se llevan adelante las obras de remodelación. Y mientras estamos viendo cómo la gente también trabaja, estamos viendo que ya uno de los andenes tiene la persiana totalmente instalada. Esa persiana se levantará y permitirá a los pasajeros sacar los pasajes y precisamente abordar el tren. Como ustedes observarán, cada una de las formaciones del ferrocarril hoy cuentan con una plataforma elevada que va a coincidir con la nivelación, con el nuevo nivel de los andenes que se están construyendo. Fíjense, la altura es la misma, y allí entonces, de esta forma, el ramal, el exgeneral Belgrano Norte, está teniendo una nueva cara. Pronto, cada vez más, nuevas estaciones van a ser terminadas y remodeladas en este sentido. Estamos en el partido de Malvinas Argentinas, estamos en la estación Los Polvorines, y estamos apreciando las nuevas obras de remodelado de dicha estación. Elevación del andén y muchos otros beneficios que van a disfrutar, sin duda alguna, los pasajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!